Ahora, perdona, quiero hacer un comentario súper corto, súper corto, en la forma en que se dirige Arturo, de ir así Hasler y esas personas, con un desdén, que solo le escuchamos a la señorita Evia cuando se refirió a los verdaderos chilenos, no, no, te lo digo en serio Arturo, y con respeto, y cariño casi, pero de verdad, ¿sabís qué? A mí lo que me pasa, a mí lo que me pasa con ustedes, que nos miran a huevos, nos miran para abajo, ya que tienes en tu partido al ministro a cargo del ministerio en donde se han robado toda la plata, que se hagan cargo efectivamente de decirle a la gente, de cara a la gente, de cara a los verdaderos, que efectivamente, en mi partido no tenemos alcalde, Paulina, no tenemos alcaldes, no tenemos ningún alcalde.